Business Night Gastronomía es un evento de networking, donde estarán presentes empresarios, emprendedores, inversionistas, personas con grandes ideas de negocio del sector gastronómico. En este evento generaremos un ambiente ideal para crear oportunidades de negocio, aumentar tu red de contactos profesionales y alianzas comerciales, asistiendo o patrocinando este importante evento. También habrán reconocidos speakers de instituciones y organizaciones que fomentan la gastronomía en el país. No te pierdas este gran encuentro del empresariado gastronómico en el Perú. Business Night Gastronomía. Haz negocios viviendo experiencias.